Ya, me encuentro acá con las chicas ganadoras de la Liga S.A. Con High Level, tenemos el gusto acá desde Chile de hacerle una entrevista con la conocida por nosotros Buffy, una jugadora con mucha experiencia y que ha jugado en bastantes equipos y individualmente muy buena. Y con su partner, con Centella, antiguas jugadoras de variados equipos femeninos venezolanos. Chicas, partamos. Primero que todo, felicitarlas por el resultado. ¿Se esperaba en este triunfo? Sí, muchas gracias por las felicitaciones. El resultado fue muy excelente. Sí nos esperábamos llegar a la final, más no estábamos como que... O sea, decirte que estábamos totalmente seguros de ganar, pero practicamos bastante, tenemos bastante acoplamiento en el equipo y bueno, los resultados fueron bastante buenos y ahí está la victoria. Me parece bien. Le pregunto a tu partner, ¿cómo se prepararon para disputar esta liga? O sea, ¿la supieron con tiempo, sobre la marcha? ¿Cómo se prepararon para disputar estos partidos? Bueno, gracias por las felicitaciones y por la entrevista. Mira, nosotras, aparte de ser equipo, siempre hemos tenido una amistad. Bueno, Buffy y yo, de allá como cinco años atrás, y el torneo lo supe por medio de un amigo que juega a Counter, que me dijo, mira, ¿sabes qué? Van a hacer un torneo femenino por allí y tal, ¿por qué no te animas? Y entonces Buffy y otra compañera más que se llama Lorena, ellas seguían jugando, nunca dejaron de jugar. Yo dejé de jugar como ocho meses. Y bueno, volví a conectarme y hablé con ellas y ya toda la noticia estaba posteada. Nosotras prácticamente fuimos las últimas que nos inscribimos casi, o quizás entre las tres últimas. Y bueno, nada, quedamos en que lo íbamos a jugar. Obviamente tratamos de recolectar lo más que pudimos del antiguo roster, que éramos las más antiguas, K4, Buffy, Nicky y yo. Y bueno, Lorena, que se estaba incluyendo esta vez, y metimos a una secta jugadora, que es Tirka. Faltaba una player, que es muy importante para nosotros, que es SPZ, que no puede estar, pero le dedicamos el torneo totalmente. Y bueno, nos preparamos, nuestro tiempo de práctica fue aproximadamente dos semanas, ¿no? Tratando de recordar algunas cosas, acoplarnos, hacer el team play. Y bueno, cuando nos tocamos en el grupo, vimos que estaba accesible, por supuesto sin menospreciar los otros equipos, pero siempre con esa actitud positiva. Y una vez que vimos que pasamos el grupo, estábamos seguras que íbamos a estar en la final, porque, bueno, confiamos mucho en nosotras, yo confío mucho en mi equipo, hay excelentes jugadoras. Buffy actualmente para mí es la mejor jugadora del país, K4 también es durísima, y todas, todas, absolutamente todas hicimos un excelente trabajo. Que bien, que bien, que bien. Centella, para los que no te conocen, tú estuviste en otro equipo anteriormente, también se podría decir que uno de los equipos conocidos de Venezuela, ¿cierto? Sí, mire, he contado con la suerte de jugar en tres equipos que han sido en Venezuela súper conocidos. Zuma Gil, que fue mi primer equipo, lo fundamos Buffy y yo en el año 2007, y éramos estrictamente LAN, LAN, duramos como un año y medio aproximadamente jugando contra puros equipos de hombres, equipos rudos, equipos duros, entre ellos, llegamos, una vez tuvimos la oportunidad de jugar contra SIX, un antiguo roster que ganó un torneo en Ecuador, por cierto, contra TS, contra muchos equipos allá por la cruz, muy bueno. Y nos fuimos fogueando poco a poco hasta que, bueno, se fueron dando las cosas. Entonces, llegó la oportunidad de que se presentó la SWC acá en Venezuela en el 2008, y asistimos, ¿no? Con mucha humildad, éramos seis también, eran dos de Barquisimeto y éramos cuatro acá de Puerto de la Cruz. Entonces, logramos acoplar, ¿no? Como quien dice, porque dos de otro estado, no pudimos jugar casi igual, ni siquiera. Entonces llegamos, y bueno, nos fue excelente, llegamos a la final, lamentablemente, no pudimos ganar. Fue contra SWC, también lo recuerdo. Pero de ahí se creó una muy bonita amistad entre Bofi y yo, y siguieron las cosas. Luego, a raíz de ese torneo, nos desintegramos, Bofi agarró hacia SDI, que también era un team muy bueno que existió aquí, y yo fui a Bélicas, que Bélicas, por excelencia, es uno de los equipos más reconocidos de acá de Venezuela, pues que ha tenido más trayectoria. Y ahí duró un largo tiempo también, fui compañera de VAS, fui compañera de Linda, de Claudia, de Ana, hasta que también dejamos un tiempo de jugar Counter, y se desintegró SDI, y nace justamente esta idea de mi parte, y de Bell, y de K4, Bell juega en el limitado actualmente, y decidimos juntarnos, pues, nosotras cinco, y de verdad que nos fue bastante bien, jugábamos en One y nos iba súper chévere, contra los team femeninos, muy, o sea, siempre ganábamos los match, nos reunimos una vez aquí en LAN, en Puerto de la Cruz, en un torneito de ocho equipos, y llegamos a la final, nos fue bastante bien, entonces, he contado con la dicha de jugar en buenos equipos, y siempre con mi partner, pues, como tú lo dices, mi pana, mi amiga Maruja, y las otras muchachas. Ya, volvamos al presente nuevamente, después de hacer esta retroinspección dentro de tu desarrollo gamer en Venezuela. Buffy, ¿qué se viene ahora en el futuro, luego de este triunfo online? Obviamente, fue por el honor, pero esto como que se podría decir que ha reposicionado un poco la escena, más allá de la tina, se podría decir que ha posicionado un poquito la escena gamer femenina, que esto puede ser un impulso para ustedes como equipo, ¿qué esperan luego de esto? O sea, ¿tienen alguna, digamos, meta? Cuéntanos algo sobre eso. Sí, bueno, esa fue una excelente iniciativa por parte de los organizadores de este torneo. Quisiera que siguieran realizando eventos como este, y bueno, propusieron algo por allí de realizar un torneo LAN, obviamente, y me parecería excelente si eso se llegara a dar, pues. Y bueno, si es así, vamos a seguir dándolo mejor, y vamos a seguir practicando y jugando para plasmar lo que acabamos de hacer en este evento, en este torneo, en LAN, en vivo, para que se rompa ese paradigma de decir, bueno, el pin 100 así es que matan, y dejar ahí, o sea, verificar que somos buenas jugadoras, tanto WAN como LAN, somos un muy buen equipo, y bueno, seguir adelante, pues, tratar de seguir mejorando, siempre, bueno, también trabajamos, estudiamos, etc., pero, dejando a un lado un poco eso, y sacando un poco de tiempo para seguir practicando y jugando, pues. También porque es nuestro hobby, nos gusta mucho, y bueno, ahí pasamos un buen rato. Entonces, yo creo que la idea principalmente de cada una de nosotras es seguir jugando por un buen tiempo más, y si se da eso del torneo LAN, que van a planificar supuestamente, pues, obviamente, tenemos que participar. Así es. Plague, para agregar algo más, disculpa que te interrumpa a lo que dijo Buffy. Nosotros siempre hemos ido muy de ir a torneos, de hecho, nosotros hemos ido con PUC, hemos ido a jugar con hombres, hemos ido a bastantes torneos aquí reconocidos, DIRES, OLS, Copa Navideña, etc. Si esta oportunidad se da, que ya una vez se había planteado antes, y no se ha dado, pues, obviamente, nosotros la vamos a aprovechar, y vamos a dar lo mejor de nosotras. Nosotras tenemos, así, sinceramente, claro, te lo voy a decir, un hambre de jugar contra las chilenas en LAN, principalmente contra Strong Ladies, porque sabemos que es un buen equipo y todo, y lo queremos hacer. Y esta iniciativa que se dio, es una puerta a muchas cosas que se van a dar buenas. Y, bueno, principalmente, esa iniciativa del torneo LAN, la tuvo Circa, ¿no? Y hemos estado hablando, todas nosotras, que estamos muy agradecidas con él, porque fue como que un impulso, ¿no? a que se realizara el torneo, siempre estuvo pendiente de todo, a nosotras nos apoyó desde el primer momento, siempre estuvo ahí con nosotras, ¿no? Teniendo paciencia con cada problema individual que teníamos, estuvo pendiente de todo, y, concha, de verdad, se lo agradecemos. Él y otras, bueno, no sé cuántas personas más estuvieron incluidas, Chris, fue un admin que estuvo pendiente también del torneo, también se lo agradecemos, pero principalmente el mérito se lo dedicamos a Circa por lo que se dio y por lo que se hizo. Entonces, ya después de aquí, yo estoy segura que van a venir muchas cosas donde nosotros vamos a ser partícipes también, porque nos hemos dado cuenta, y siempre ha sido así, desde que hemos jugado torneos o femeninos, nunca, nunca nadie da nada por nosotras, principalmente donde estamos Buffy, yo creo que siempre tienden a, bueno, no a menospreciarnos, sino no a apoyarnos, ¿no? No nos ven como ganadoras, y esa ha sido nuestra principal ventaja, que aprovechamos ese tipo de cosas para siempre callar bocas, es ganando, eso lo aprendí yo, por cierto, de allí, se le calla la boca a la gente ganándole los partidos, y es lo que hemos tratado de hacer, y nos ha salido muy bien. Mira, en todos lados existe eso, no solamente en Venezuela, en Chile, creo que en Argentina igual, en todos lados, lo único que te podemos decir, perseverar, perseveren, sigan en esa senda, que al final los frutos, de alguna u otra forma, deben llegar, deben llegar. Chicas, ¿y cómo está este asunto de salir? ¿No les interesaría tener la posibilidad, a lo mejor, de jugar en otro país? Porque torneos, fuera de Venezuela, existen torneos femeninos, en Chile, en Argentina, en el mismo Brasil, hace un tiempo atrás, hubo en Ecuador, una LAN Party, esto ha reposicionado, y ahí han aparecido, posibilidades de eventos, no se han planteado, la posibilidad, de ustedes a lo mejor, no buscar, dentro de su mismo terreno, sino que, pasar las fronteras de su país, e ir a jugar a otro lado, cuenten con ese apoyo, cuéntenme algo sobre eso. No, bueno, sí, obviamente, ese es el sueño, de cualquier player, ¿no? O sea, y femenino más que todo, porque tampoco, es muchas las opciones, que se tienen, pero, por ejemplo, en esta vuelta, que hemos tenido, no, obviamente no, nosotros somos, en el sentido, en el buen sentido, de la palabra humilde, pues no, no hemos pensado, tan más allá, ¿no? Cuando aquí, ni siquiera, se ha hecho un torneo femenino, LAN, pero si nos gustaría, obviamente, y ahora que tocas, el punto del apoyo, pues es importante, que lo mencionas, porque realmente, no tenemos apoyo, o sea, realmente no es mucho, el apoyo que hay aquí, para los teams, para cualquier team, todo el mundo, tiene que, prácticamente, costearse sus gastos, pagarse todo, entonces, a veces resulta ser, un poco complejo, pero nosotros, estamos abiertos, a cualquier posibilidad, cualquier sponsor, que quiera, patrocinarnos, de verdad que, estaríamos encantadísimas, y lo aceptaríamos, y es cuestión de, bueno, organizarse, propuestas, ver el compromiso, de cada quien, eso también cuenta, porque, si somos seis, y dos no pueden, o dos no quieren, pues, ya por ahí, la cosa se desnivela, pero mientras existe, el compromiso de todas, y si se nos da una oportunidad, de un sponsor, pues, claro que estaremos dispuestas, esperemos que, que, esa respuesta llegue, bueno chicas, finalizando un poco esto, quisiera, que, nos dijeran, cómo, cómo contactarla, o sea, qué equipo, qué soporte tiene el equipo, página web, página fanpage, que nos cuenten un poco, y nos interioricen, y dejarles este momento, para que puedan, no solamente entregarle, un mensaje, de quiénes son ustedes, o qué es lo que les espera, sino que, en el futuro, un mensaje, para todos los fans, los nuevos fans, que pueden tener, ya que son las actuales campeonas, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, y del mismo Venezuela, que van a tener acceso, a este audio, las dejo, tanto a Buffy, como a Centella. Habla tú primero, Buffy. Bueno, nosotros teníamos, antes de retirarnos, teníamos una página en Facebook, ¿no? Qué pena, la estoy buscando, y de verdad no la consigo, pero, oye, ya que lo mencionas, sí, obviamente, ya nos tenemos que montar en eso, en crear un poco más de publicidad, para nosotras, porque a veces, también pasamos como que muy, nosotras mismas, no queremos hacer una publicidad, o yo que sé, y, ya después que ven, que ganamos el torneo, concha, le creo que sí lo merecemos, ¿no? Somos, como lo acabas de decir, no lo había visto de esa manera, campeonas de, de, entre esos países que mencionaste, entonces, bueno, la manera de contactarnos, contigo, o con quien sea, pues, será, nuestro amigo Circa, también puede ser un apoyo, mediante eso, ¿no? Él nos puede ayudar a, a contactar, para cualquier cosa que se necesite, o se quiera, y con respecto a la página web, bueno, trabajaremos en eso, tranquilo, que serás tú el primer enterado, y la comunidad de la página, o la comunidad del CS en Chile, va a saber de, de nosotras muy pronto. Creo que tenemos un grupo, High Level, en Steam, ¿no? Si mal no recuerdo. También, sí, tenemos un grupo que se llama High Level, en Steam, High Level Girls, en Steam. Quien manejaba todo eso, es ese peseta, que ya no está con nosotras, ¿no? Está inactiva, pero vamos a tratar de recuperar, esa identidad, y tranquilo, que la vamos a hacer llegar, para que todos conozcan, un poquito más de nosotros. Me alegro. Lo más probable, es que desde ahora en adelante, muchos quieran saber, quiénes son ustedes, no se conocía mucho, de High Level, el recuerdo, que había, por ejemplo, en la comunidad, era de, de Bellicas, ahora que, ha renacido, se ha reposicionado, la escena femenina, lo más probable, esperemos, que para bien, es que se empiece, a conocer, sobre los demás equipos, en este caso, de ustedes, de los demás equipos, también, que participaron, de las chicas de Ecuador, de Chile, de Venezuela, las chicas que estaban, afincadas en Estados Unidos, también, y esperemos saber, más de ustedes, y ojalá se abran puertas, para que podamos realizar, más eventos como estos, que la idea, estaba planteada, y en este, y se llevó a cabo, por esa, nadie es dueño, de las ideas, pero, hay que llevarlas a cabo, y en este caso, como ustedes bien, plantean, Circa, y un grupo más de personas, pudieron llevarlo a cabo, y obviamente, con esto, seguramente, Circa, se convertirá, en, en, en toda una celebridad, pero bien merecido, se lo tiene, y también ustedes, merecidas con, con su triunfo, así que, de mi parte, de las gracias, y esperar, de que, podamos saber más de ustedes, en el futuro, éxito, sigan perseverando, el trabajo es arduo, para la parte latina, y, y nada, felicitaciones. Bueno, antes de finalizar, rapidito, obviamente, no están nuestras compañeras, pero, queremos enviarle, un especial saludo, obviamente, me imagino que luego, lo van a escuchar, o lo van a leer, a Circa, una excelente jugadora, a Niki, excelente jugadora, K4, y Lorena, son nuestras amigas, nuestras, compañeras, a SPZ, también nuestras integrantes, y, bueno, especial saludo, a la Sweet Pain, que, estuvieron con nosotras, en la final, y, especial saludo, también, a las Strong Ladies, que, nos gustaría mucho, jugar contra ellas, y, especial saludo, también, a Sakura, que, la conozco, ya hace mucho tiempo, y, bueno, quería reencontrarnos, con ella, pero no se pudo, gracias a ti, por la entrevista, y, estamos a la orden, cualquier cosa, que se presente. Grandes jugadoras, grandes equipos, que han mencionado, y esperemos, que en el futuro, se puedan hacer, grandes cosas, porque, la escena femenina, está viva de eso, mis respetos, mis saludos, y, nos veremos próximamente, muchas gracias. gracias. Gracias.